Hola Ramón, hola buenos días Ramón, pues ya llegamos, hace mucho frío, pero bueno ya estamos aquí agradeciendo todo lo que pasó ayer, fue un evento padrísimo, quedamos impresionadas de la respuesta de la gente, de ver a esos niños sonriendo, bueno, creo que no hay forma de agradecerle a la Tlaxaqueña, al programa El Mediodía, a todos los que se sumaron a este esfuerzo, esas sonrisas, ¿no Shaba? De esos niños, de las mamás, casi 50 niños, casi 50 niños, Sí, casi 50 niños más, algunas mamás y papás o hermanos que se sumaron al proyecto Sí, todos, todos, todos estuvimos dentro y participaron mamás y participaron papás y bueno, fue una experiencia creo que muy agradable para todos, todos se fueron muy contentos y bueno, ese era el objetivo de todas las manos que se sumaron, que la gente se la pasara a gusto, un momento agradable y que los niños se divirtieran un ratito Y se divirtieron Muchísimo Muchísimo, creo que sí y bueno, hoy esperemos que en la tarde, ya esté la villa expuesta en el centro expositor Centro cultural Ah, centro cultural, perdón, este, porque se quedaron secando las casitas, entonces no las quisimos mover, no fuera a pasar algún accidente o que se fueran a caer o romperse, entonces estamos esperando que el cemento pegue y se seque para que podamos moverlas o transportarlas y no pase o ocurra algún accidente ¿Así se llama cemento? No 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 Pero ayer, bueno, le hicimos de arquitectos y con la creatividad de la chef, nombraba a sus arquitectos, les decía aquí está el cemento y bueno, dirigido a niños, obviamente, todo ese evento Estuvo muy divertido y los papás también, gracias por su participación, por el apoyo, porque también formaron parte de esta villa y bueno, gracias a su esfuerzo y a la ayuda que también nos brindaron, se pudieron hacer y quedaron muy bonitas las casitas Bueno, nos está diciendo una madre de familia, gracias, dice, por la experiencia de mi hijo, fue inolvidable, pero lo único malo es que se comió el techo de la casa Sí, hay una casa que le faltaba techo, pero ya, ya lo resolvimos y bueno, ya la mayorán el día de hoy, esperemos que en la noche ya esté ahí en el centro cultural Todo hecho de galleta Todo hecho de galleta Los niños estaban realmente sorprendidos de que pudieron armar la casita y como era como un repecabezas, entonces bueno, estuvo muy muy divertido, gracias, gracias a todos y les cedo la palabra, Shava Pues sí, mira, agradecerle a todos los que acudieron al evento, al pequeño taller el día de ayer, ahí en las instalaciones del ICAPET Créeme que nosotros teníamos considerado, si se dan cuenta, apenas ayer lo anunciamos, hicimos la invitación Este, consideramos la verdad que iban a llegar a lo mejor unos 15, 20 niños, por las distancias, la hora, el tiempo, el que estuvimos avisando en ese momento también el taller era un poco limitado, por eso lo hacían en cuestión de espacio, pero fíjate que llegaran casi 50 niños, no sé si no funcionan nosotros, el taller lo contemplábamos de 4 a 6 de la tarde, fue un taller que terminó a las 8 con 5 minutos, fueron diferentes etapas, fueron tres etapas las del taller, la primera donde se les dieron galletas con el muñequito de jengibre, circulares, de estrellas, que ellos pudieran decorar, les proporcionamos el material, algunas pues se las llevaron, otras ahí mismo también se las comieron, era ya como a gusto personal, de ahí se procedió a la elaboración de las casitas para la villa navideña, y por último fue el taller del tallado de frutas y verduras que dio el chef Curiel, y ese fue el que con esa última etapa fue con la que terminamos el evento de ayer, hasta las 8 de la noche con 5 minutos, los niños la verdad muy divertidos, muy felices, lo podíamos notar en sus sonrisas, en el momento en el que se dirigían a la chef, a uno tiene tal color y aparte se hicieron tres mesas de trabajo en las cuales créeme que interactuaron entre ellos, porque dicen préstame tal color, préstame las estrellitas, tiene más chispitas, creo que se está sacando, va bien, y si le pedían su apoyo, ahí estaba la chef con toda la paciencia y el cariño hacia los niños, y aparte hubo fuera del salón, hubo juego, un juego con el que estuvieron también los niños, muy entretenidos, muy contentos obviamente, y bueno, de verdad fue una experiencia muy satisfactoria, agradeciéndoles a los papás, a los nenes que nos estuvieron acompañando el día de ayer, y pues también agradecerle principalmente a quien nos ha reunido, a quien nos ha hecho, o es el eje de que nos hemos concentrado y esforzado, y hemos hecho una coordinación, que pues es la radio, eres tú Ramón, muchísimas gracias, la TLAG que tiene 91.5, muchísimas gracias a organizaciones y banquetes, Calumi, y también pues agradecerle al licenciado Jesús Rivas Saavedra, que es el director del ICAPET, plantel Tlaxiaco, que pues nos brindó también todas las facilidades para realizar el evento, las instalaciones, nos prestó también este, pues toda la parte de la repostería, así es, y bueno, él está apoyando este evento, muchísimas gracias al director del ICAPET, y también al director del Centro Cultural, el ingeniero Alfredo Ruiz Mora, que pues también va a brindar el espacio para que podamos nosotros exhibir ese trabajo de los niños. Bueno, nos están, fíjense lo que nos dicen, se acaba de levantar mi niña y ha que irse al curso otra vez. Ay sí, de verdad. Muchos nos decían que si al otro día iban a regresar al curso, y les decíamos, no, pero bueno, vamos a tener como les dijimos, porque las mamás quedaron muy, muy contentas, entonces nos preguntaban que si íbamos a dar más cursos, o íbamos a tener otra, otra dinámica, y les dijimos que sí, se nos va, tenemos varias dinámicas, varias cosas, varias sorpresas, y bueno, las vamos a ir cocinando poco a poco, para y se las vamos a ir diciendo cuándo, cuando sean, para que nos acompañen, y bueno, pasen un momento agradable, así es, y era súper lindo que dijeran, y mañana qué hora, y mañana vamos a venir, mañana regresamos, ¿verdad? No, de verdad, eso era, es la respuesta a saber si les había gustado el evento. Así es, valió la pena todo el esfuerzo, porque sí, fueron varios días de estar ahí cocinando, haciendo galletas, aquí Shada, se lució con los muñequitos de jengibre, jengibre, a mano, eran totalmente artesanales, entonces sí, fue una experiencia que llevó varios días, pero con toda la satisfacción, quedamos, quedamos muy contentas, y muy agradecidas, a todos los radioescuchas, a toda la gente que pudo acudir, y bueno, a ti Ramón, qué más, que tú has sido nuestro eje, como dice Shada, nuestro impulsor, el que cree en nosotras, y siempre está atrás apoyándonos, alentándonos, y viviendo esta locura de ideas, y que te decimos un día una cosa, y al otro día otra, y se nos olvida a veces decirte, ajá, nos esperas, y siempre estás ahí apoyándonos, bueno, qué más que agradecerte también a ti, por ser ese cómplice de nosotras, del programa, de la cápsula del sabor, y pues no nos queda más que esperar, otra loca idea, otra gran dinámica, y ya estaremos avisándoles, a ver qué se nos ocurre próximamente. Habrá que hacer algo, digo, habrá que buscar fechas simbólicas, por ejemplo, ahorita se me ocurre el 14, a lo mejor, en vez de ahorita de decorar infantil, decorar con motivos de la amistad, de la amistad, y lo podemos complementar con música, con poesía, tenemos también por ahí profesores, el maestro, el maestro Armando Montes, tenemos un evento de poesía pendiente, y a lo mejor este día lo hacemos, lo hacemos con galletas, con café, y bueno, con todo esto, para darle un ambiente bonito, romántico, vamos a buscar fechas especiales, en donde puedan participar, diferentes edades también, por qué no invitar a los jóvenes, o un taller de amas de casa, entonces, diferentes actividades, para que todos puedan participar, y bueno, qué más que los niños también, que nos llenan de alegría, y de sonrisas, y estábamos cansadas, y aún así terminamos sonriendo, y súper felices, y por todo el amor, y todo el cariño, que nos dieron esos niños, las mamás, los papás, había jóvenes también, había unos muchachos, había chefs, había jóvenes, jóvenes que estaban estudiando la carrera de, o están estudiando la carrera de gastronomía, me llamó mucho la atención, y bueno, cualquier, cualquiera está invitado, cualquiera puede ir, y qué bueno que nos pudieron acompañar. Bueno, pues, ya lo escucharon, ustedes estén pendientes de la cápsula del sabor, en el programa, al mediodía, con Shada, y con la chef, Curiel, Conde, Conde. Con el chef Curiel, y la chef Conde. Con el chef Curiel, y la chef Conde, están preguntando también de las cenas, pero vamos a un corte, si me autorizan, y regresamos, y platicamos de las cenas navideñas, ¿qué les parece? Sí, perfecto. Bueno, pues agradecemos, Ubi, que hayas estado con nosotros, quédate con nosotros, quédate, ahorita platicamos de las cenas, vamos a un corte, regresamos, finalizamos nuestra transmisión, a través de la fanpage.